¡Volvemos ahora a Tacna! Con la toma del rectorado de la Universidad Nacional, Jorge Basadre, culminó la reunión en la que se ratificó al docente Alberto Yabar como rector encargado. De esta manera se busca impedir la intervención de la Asamblea Nacional de Rectores. ¡Volvemos ahora a Tacna! ¡Volvemos ahora a Tacna! Pues nosotros haremos los descargos del caso porque el documento donde se solicitaba el reconocimiento ha demandado más de 40 días y eso no tiene ninguna justificación por tanta demora. El rector interino anunció que se observarán los cerca de 300 grados y títulos universitarios aprobados durante el periodo de Roberto Zupo por presentar irregularidades. Además planteó que la Asamblea Universitaria se declare en sesión permanente. Las autoridades elegidas estarán en el cargo hasta 60 días después de elegido el comité electoral.